¿Qué es la ley de universidades estatales? Que han tratado de cambiar los estatutos de la dictadura y bueno, la única universidad que ha logrado avanzar en eso es la Universidad de Chile. Pero otras universidades estatales intentaron ese camino de democratización, por ejemplo la Universidad de Santiago, por ejemplo la Universidad de Bayancha, por ejemplo la Universidad de Dalparaíso. Entonces nosotros nos hemos reunido en el Senado de la universidad con los dirigentes que impulsaron esas reformas en la Universidad de Dalparaíso, en la Universidad de Santiago. Y lo que nos cuentan es que la respuesta que tuvieron en el momento en que estaban tratando de imponer estatutos similares a los de la Universidad de Chile, es que venía una ley y que no podían, venía una ley para todas las estatales o para todas las universidades y que no se podía entonces resolver nada en ese momento. Esto fue en 2015. Y esta es la ley. Este es el proyecto de ley por el cual entonces se dijo que no cabía democratizar a todas estas otras universidades que estaban siguiendo un camino similar al de la Universidad de Chile. Entonces, en ese sentido me parece a mí es una ley profundamente decepcionante. Ahora, yo creo, bueno, he estado mirando un poco las inquietudes o las preguntas que desde el Congreso se le están haciendo a los rectores de las universidades estatales y al rector Vivaldi. Y algunas veces, claro, una de esas preguntas es totalmente recurrente y es la idea de que no se puede en una universidad estatal hacer dos cosas. Primero, que participen en la decisión de las instituciones que gobiernan a la universidad las comunidades universitarias. Pero en segundo lugar, tampoco corresponde que el rector de la Universidad de Chile, por ejemplo, sea elegido por los académicos, no ya por las comunidades. Y a eso, y el peligro que ellos ven, estos diputados, diputados en este caso, es lo que llaman la captura de la universidad por sus académicos y por sus comunidades. Ahora, la pregunta obvia y superficial que uno podría hacerse es, pero, ¿y por qué no les preocupa la captura de las universidades privadas por sus dueños? De las universidades privadas por sus autoridades, por así decirlo. Entonces, es muy raro que universidades cuyo diseño tiene que ver justo con impedir en lo posible, yo creo que tenemos mucho más que avanzar en eso en la Universidad de Chile, impedir la captura por intereses particulares de las universidades como las estatales, esas sean las universidades justamente a las que se les impone una forma de gobernanza que impide la participación de las comunidades. Me parece un contrasentido evidente, ¿sí? Y a eso quería agregar simplemente que esta postura sobre gobernanza, me parece que habría también que, digamos, que tener claro que otro de los puntos extraordinariamente débiles y conflictivos del proyecto es el tema del financiamiento. El estado del tema del financiamiento de las universidades estatales no está directamente tanto en el proyecto estatal, pero está en el proyecto de educación superior. Y aquí se establece como principio, ¿sí? Que el financiamiento de las universidades, del sistema en Chile, tiene que respetar el principio de la provisión mixta. Ahora, esto es también una distorsión del significado de la educación mixta, o de un sistema mixto de educación, porque ciertamente antes del 73 había en Chile un sistema mixto que se puede valorar, yo creo. Pero lo que no se le ocurrió a nadie antes del 73 era que el estado tenía que financiar también las instituciones privadas. Eso no es provisión mixta, eso es puro neoliberalismo, ¿no? Esto es el proyecto neoliberal, de que es el estado el que tiene también que financiar a las instituciones privadas. Y eso es, por último, el proyecto del Banco Mundial. Aquí, en los documentos del Banco Mundial, es importante, yo creo, mirar un poco la evolución de estos documentos. Y desde el 2003, más o menos, o antes incluso, desde el 2000, que el tema universidad empieza a ser, para el Banco Mundial, un tema absolutamente prioritario. Y esto tiene que ver con un diagnóstico de nuestra sociedad, porque nuestras sociedades se ven como economías del conocimiento, como sociedades del conocimiento. Y lo que empieza a tener mucha fuerza es que, entonces, el conocimiento empieza a ser el valor o la mercancía fundamental que producen las sociedades actuales. Entonces, yo veo ahí también una relación con la gobernanza, porque si estamos produciendo en las universidades ese producto de valor económico fundamental, claro, no es tan evidente que ese producto tenga que ser orientado, guiado, dirigido por comunidades universitarias, con participación no solo de académicos, sino también de estudiantes y de funcionarios. Yo creo que esa es una de las claves para entender este proyecto y el Banco Mundial esto lo repite incluso en un último documento que acaba de salir hace una semana y que fue, digamos, distribuido y comentado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, llamamos entonces, como la decana y con Miriam, entonces, con mucha fuerza este acto del juez, porque yo creo que es esto lo que nos va a permitir, digamos, hacer ver lo completamente inadecuado, por decirlo menos, de esta ley o de este proyecto de ley. Así que tenemos que estar todos el jueves en la Casa Central. Gracias. Gracias.